Muy buenas, bienvenidos todos de nuevo a este subprograma de entrevistas en aquí Radio y ahora Televisión. Estamos hoy y nos encontramos en los estudios centrales en la calle San Bernardo, número 20 de Madrid, muy cerquita de la Gran Vía. Tenemos hoy un invitado muy especial y es que verán, ayer fue trending topic en Twitter, como se dice vulgarmente, se reventaron las redes sociales con unas declaraciones suyas, ha habido declaraciones de políticos en las que prácticamente han perdido su cabeza y por si fuera poco un partido político le denunció ayer ante la Junta Electoral por una lona que desplegó en Madrid, en el centro de Madrid, en la calle Atocha, número 20. Don Esteve, Dani Esteve, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, a vosotros por invitarme, un placer. Y te quiero dar las gracias nuevamente porque me consta que no sueles conceder este tipo de entrevistas y para mí personalmente y para la cadena es un honor y un orgullo que me lo hayas concedido. Nada, bueno, lo único que hacemos desde un tiempo para acá es seleccionar bien dónde voy, porque no puedo ir a cualquier sitio, porque me tienden, diríamos, emboscadas, encerronas, te citan para una cosa y luego aparecen otra. Entonces, igual que en su día colaboraba con las televisiones y no me ruborizo a decirlo, las utilicé, muy bien utilizadas. Fue un kit provocó y llegó un tiempo en el que ya empezaron a faltar, empezaron a calumniar, a injuriar y entonces nos hicimos muy, muy fuertes en redes sociales y al final no los volvimos a necesitar. Con lo cual, me puedo permitir escoger las entrevistas que me apetecen, como la de hoy. Muchísimas gracias, Dani. Mira, lo primero voy a hablar un poquito de lo que es tu currículo, porque cualquiera que no lo sepa puede que sorprenda más de uno. Aparte que eres licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, sabes cinco idiomas, español, sabes catalán, sabes inglés, sabes francés y italiano. Aparte eres experto en seguridad privada, eres director de seguridad, también eres experto en lucha contra cuchillo. Y entre estas actividades que hacemos todos antes, ese currículum que tenemos, VITAE, que se llama Vital, ha sido guardaespaldas de famosos y también ha sido promotor de la International Fishing Championship del IFC. Y por si fuera porque tienes licencia de tiro. Vamos a ver si salimos de dudas, Dani. Mira, es que, verás, si uno entra en redes sociales, hay serias dudas de si eres un héroe o si eres un nazi. Y te voy a decir el porqué. Porque, mira, textualmente, de ti se ha dicho, y voy a citar... ¿Quién, perdón? De ti, te lo voy a citar... Ah, de ti, de mí, perdón. Sí, sí, de ti, de ti. Vale, bien. Te voy a citar ahora lo que yo he leído sobre ti, en redes sociales y además en medios de comunicación. Y Yone Belarra, Yone Belarra, dijo sobre ti, gentuza a la que hay que legalizar. Por si fuera poco, Rufián, también diputado nacional del Congreso de los Diputados, directamente fue un poco menos suave y te llamó directamente nazi. Y por si fuera poco, otro diputado también del Congreso de los Diputados a nivel nacional, Pablo Echenique, dijo que criminalizas la pobreza. ¿Se ha quedado a gusto? ¿Cómo va esto? Quiero decir. Bueno, y te dejas alguno más, y uno creo importante, Pablo Iglesias, al que tengo querellado, Pablo Iglesias en un medio en la SER, con su amiga Ángels Barceló, Angelines, dijo textualmente que éramos yo, que yo era un nazi que pegaba palizas a mujeres y niños inmigrantes. ¿Cuál fue el problema y la diferencia entre, por ejemplo, Yone Belarra, Echenique, Rufián? O sea, a mí me han mencionado. En el Congreso de los Diputados, 17 veces. En el Parlamento de Cataluña, ni lo sé. Siempre que se me menciona, excepto cuando me menciona Vox, que tengo que agradecer que siempre me defiende, porque aparte dice, a día de hoy esta empresa, y es de lo que yo más presumo, no tengo ni una sola condena judicial, falsamente denunciado, más de 200 veces, pero hemos ganado a día de hoy todos los juicios. No hemos perdido uno. ¿Algún día perderé alguno? Seguro que sí. Pero los números cantan. 7.000 y pico, cerca de 8.000 desocupaciones, cero condenas judiciales. Entonces, la izquierda final y estos grupos rojos, o comunistas, o llamarles lo que tú quieras, lo que les pica, lo que les duele es eso. Entonces, cuando tú buscas algo de una persona para atacarle y no hay nada, es cuando entran en cólera, que es lo que ha pasado ayer, a raíz de lo del cartel. Se ha vuelto como abrir el cajón de la mierda, donde no hay mierda. Pero, al final, este es un país de titulares. O sea, yo cuando entraba en este tipo de programas que te decía antes y debatía, y hasta hace pocos meses, yo, por ejemplo, yo seguía... A3 Media lo corté enseguida porque Susana Griso nos mencionó muy mal y de manera expectativa demasiadas veces. Yo la dejé en ridículo personalmente varias veces, sacamos mentiras que había dicho y todo. Corté comunicación con A3 Media, pero yo tenía una buena relación con Mediaset, sobre todo con el programa de Ana Rosa, con la cual me llevo bien. Soy amigo de Jefe de Contenidos de Santi, pero entraron personajillos colaboradores de estos que entran sin estudio, sin titulación, sin educación, y lo único que hacen es seguirle el rollo al presentador de turno. Claro, presentadores de que estamos hablando. Anaterradillos y compañía. Entonces, llegó un punto en el que yo dije, se acabó. El que llame nazi, paga. Entonces, obviamente, un diputado tiene la inmunidad parlamentaria y yo, a Rufián, que no para de llamarme nazi, no puedo denunciarle porque todavía es diputado. Ni a Echenique, ni a Ione, ni a Montero, todos estos que hicieron campaña municipal con nosotros. Pero, ¿qué pasó con el señor Pablo Iglesias? Se equivocó. ¿Por qué? Porque este ha montado su programucho comunista, bolivariano, y allí, y en la ser, cuando ya no eres nadie, o sea, eres un ciudadano de pie, me llamas nazi que pego palizas a mujeres, hijos inmigrantes. Uno, es falso, lo más importante. Dos, no lo podrás demostrar nunca. No tengo ni una sola condena. O sea, yo de joven me peleaba porque llevaba temas de seguridad en discotecas y en mi época, por suerte o por desgracia, no habían tantos tiros y navajazos y nos dábamos de hostias. Así. Pero bueno, entonces tengo denuncias. ¿Me han detenido? Sí, coño. Yo estaba en los calabozos, pues 48 horas hasta que me saca mi abogado. Bueno, lo de mi época, ¿vale? Pero de ahí a que tú me digas que yo le pego palizas a mujeres y niños inmigrantes, no, hay un mundo. Entonces, ¿qué hice? Presentamos una querella por injúmneas, calumnias y delito al honor y ha prosperado para mala suerte de él y sorpresa de muchos. Está en el juzgado 28 de instrucción de Plaza Castilla. Imagino que después del verano, Pablo Iglesias, yo no sé si ganaré o no ganaré, porque aparte siempre lo he dicho, todo lo que saque, si saco algo, lo voy a donar al cáncer infantil, a la asociación que tengo. Pero solo el placer y el hecho de sentarle en el banquillo para mí no tiene precio. Pero vamos a ver una cosa, Dani. Tú eres CEO de una empresa que factura mucho dinero, te desocupa. Sí. Una empresa que es legal. Entonces, esa dicotomía que existe sobre ti, ¿a qué crees que es debido? Porque, insisto, por la tarde se te ha visto como un héroe saliendo de un edificio en el cual más de mil personas te estaban aplaudiendo, insisto, como si fueras un héroe, mientras que una señora de 84 años se agarraba a ti del cuello, te regalaba un collar y te decía llorando, gracias, me has salvado la vida. Que, por cierto, se te vio a ti bastante emocionado. Y, sin embargo, en ese mismo día, por la noche, Pablo Iglesias, aparte de eso que tú has dicho, dice en un programa que, entre otras cosas, hay que legalizar tu empresa porque da sustancias prohibidas para tener más músculos. No sé si lo recordarás. No lo recuerdo, es una barbaridad que él dijo. ¿A qué se debe esa dicotomía? ¿Tú por qué crees que existe, por una parte, esa pasión por ti, por una figura que has creado? No, porque yo lo que creo... Y tanto odio, por otro lado. Es que, cuando me conoce la gente, o me amas o me odias. ¿Quién me ama? Pues la gente que ve lo que realmente... O sea, yo tengo enemigos, muchos. ¿Qué enemigos tengo yo? Todos los traficantes a los cuales les he reventado los narcopisos, las plantaciones de marihuana. Eso me está costando la seguridad. Yo, por ejemplo, la gente ya sabe que yo vivo en Madrid hace tres años porque en Barcelona me pusieron una bomba a los CDR. No es que lo diga yo, lo dicen los Mossos de Escuadra, lo reivindicaron en su página web. Además que, al lado del artefacto, había una pintada que ponía Daniel Esteve, próximo de sucio el tuyo, te vamos a matar. Yo, de hecho, me enteré por Mossos de Escuadra. No me lo tomé en serio. De hecho, al día siguiente fui a hacerme un vídeo con la pintada, a reírme de ellos porque el artefacto no explosionó. Uno. Y segundo, no era la dirección de mi casa. Tú imagínate la que se hubiera podido... Pero se tomaron sus molestias porque si el portal estaba aquí, ¿vale? Pusieron la pintada, un artefacto explosivo incendiario era, con mucha gasolina, pero cruzaron la acera de enfrente, inutilizaron las cámaras de los cajeros, o sea, se tomaron su tiempo, lo que pasa que nos fueron unos chapuceros. Y luego, ¿quién reivindica esto en una página web oficial de los CDR? Pues estos señores. Entonces, llevamos recuperados, solo en el Raval, más de 230 narcopisos. Entonces, mi seguridad en Barcelona empezaba a peligrar. Yo ya tenía aquí el conchaleco siempre, acompañado y... O sea, llegaron a cortar también... El cable líquido de franos. Eso en Madrid. Eso ya en Madrid el año pasado. ¿Y has venido aquí por seguridad? Por seguridad. Y ahora vivo en una zona blindada, con entrada y salida de vehículos controlada, con barrera perimetral. Mi casa es un auténtico búnker. Aparte, vivimos los de desocupa. Tengo seis perros, dos de ellos son máquinas de picar carne. Y te puedo asegurar que el que entra a mi casa no sale. Pero, Darío, una pregunta. Vamos a ver. A mí hay gente con lo que he hablado para hacer esta entrevista. Y me dicen que eres muchísimo, muchísimo más sensible de lo que aparentas. Mucho. Eso es lo que me han dicho. No, no. No sé si es verdad o es mentira. Pero es que no me da vergüenza. O sea, yo soy un llorón. Luego te voy a preguntar. Yo lloro. O sea, yo te lloro con una película de dibujos animados. Yo te lloro. Yo lo reconozco. No, el problema es que mi vida es el yin y el yang. Yo, por ejemplo, las tres columnas principales de mi vida, yo lucho contra los abusos, pero no desde que tengo desocupada. La gente que me conoce hace 30 años, yo iba por la calle caminando y yo veía a un tío que iba con su perro y le pegaba una patada al perro y yo me liaba tortas con ese tío. Yo iba una vez con un coche en medio de la Gran Vía de Barcelona y el coche delante arrancó el semáforo en verde y el tío no arrancaba. Yo estaba pitando, iba con un amigo, pues en el coche delante había un, bueno, porque uno de estos de pelo largo le estaba pegando una paliza a su novia de campeonato del mundo. Yo le pité, el tipo bajó a pegarme y yo lo pegué y lo dejé seco en medio de la Gran Vía. La mujer a la cual defendí luego me denunció. Eso le ocurrió. Pero que me refiero que yo me meto en jardines porque no soporto los abusos. De hecho, un día, a lo mejor, ahora llevo mucho cuidado, también te digo. Cuando la gente me pregunta, ¿tienes miedo? Digo, no, yo no tengo miedo, lo que tengo es cuidado. Porque si yo ahora mismo tuviera miedo, no saldría a la calle. Yo voy con cuidado, veo dónde voy, no salgo por la noche, solo ceno y como en restaurantes que me conocen, siempre como de cara a la puerta, miro dónde están las salidas de emergencia. Soy un maniático de la seguridad y aún así me he encontrado algún malote en algún restaurante y se ha liado la marimorena. Me estás recordando, escuchándote, las medidas de seguridad que tenía la gente que estuvo en el norte cuando estaba ETA. Yo es que lo tengo que hacer. Entonces, hay veces cuando... Y solo porque tienes una empresa que se llama Desocupa. Sí, pero dentro de esas casi 8.000 desocupaciones, le he fastidiado el negocio a mucho malo y entonces al final, tú sabes los narcotraficantes cómo funcionan. No te van a denunciar a la policía. Llevas 8 años con esa empresa, va para 9. Tienes 8.600 desocupaciones. ¿Tú crees que ni las... 8.700, 8.600. Yo he indagado y creo que son... Bien. En esos desalojos no tienes... Tienes alguna denuncia, pero ni una sola condena judicial. No, denuncias me gusta decirlo. Tenemos más de 200 denuncias falsas. Pero no tienes ninguna condena judicial. Ninguna. Absolutamente. ¿Por qué se sigue afirmando que tu actividad es ilegal cuando no lo es? Porque voy contra el sistema. Porque al final, soy el héroe del pueblo. Yo siempre pongo este ejemplo. Ayer, ayer, caía Tocha con el calorazo que hacía. Vinieron 300 o 400 personas a gritar, desocupar. Es que esto ya pasa mucho. Entonces, Pedro Sánchez no puede salir a la calle. Y si sale, le pasa absolutamente lo contrario. Entonces, la combinación. Te ganas bien la vida. Yo nunca digo que soy famoso. Digo que soy popular porque al final me he hecho con la gente de la calle. El pueblo me quiere. Que son los que me interesan a mí. Que me critique un político, me da igual. Que me critique un podemita, un rojo, un comunista, alguien que está famoso. Me da igual. O sea, yo ayudo a los abuelos. Para mí los abuelos, los niños y los animales no se tocan. Y me enfrento a quien me tenga que enfrentar. ¿Vale? Y entonces, eso, ese papel. Y luego, pues claro, yo me visto de Batman. Voy a los hospitales a ver a niños. Yo acompaño niños terminales. Yo acompaño niños que se mueren. Yo no voy a ver a los niños que se salvan. Yo voy a ver a los niños que se mueren. Que son los que creo que hay que acompañar. ¿Por qué? Porque a mí me llenan el alma. Y por eso llevo tatuado aquí lo de Alberto Tres Huevos. O sea, el niño malagueño que murió. Que todo lo hago en su memoria de Torrox. Entonces, hay gente que te dice, pero ¿cómo puedes entrar a una habitación de un niño que se está muriendo? Digo, es que necesito entrar en esa habitación a acompañarle. Y tocarle el pie como Alberto cuando se estaba yendo que te pasan cosas espeluznadas. O sea, era un niño que estaba más muerto que vivo. Y esto que lo he explicado muy pocas veces, esto que os voy a explicar ahora. Cuando Alberto ya estaba que se iba, ya simplemente estaba con la morfina. ¿Es verdad que te pidió que lo conseguiste, que quiera ver a Messi? Sí, el primer día que me conoció. Hizo una locura de las mías y Messi, porque si no saltaba al campo, me vino la seguridad. Y dije, la seguridad se iba a liarla a María Monena. Y Messi se hizo, ahora se enseñará la foto. Y Messi se hizo la foto con Alberto. Y así conocí yo a Alberto. Alberto me dijo, tú estás loco. Me decía el tío y digo, pero ¿has conocido a Messi o no has conocido a Messi? Ese día nos hicimos amiguitos. Alberto, cuando yo lo conozco, le queda un mes de vida. Y su última voluntad era conocer a Messi. A través de un policía malagueño, Edu Spiderman, que es como un hermano para mí ahora. Edu me pidió, Edu me pidió, Dani hermano, ¿puedes conseguir? Y yo le decía, cabrón, que no conozco a Messi. Tú en Barcelona conoces a todo el mundo. Digo, bueno, a veces me ocurrirá algo. Entonces conseguí entrar en una sesión de entrenamiento cuando la valla del campo era así. Y dije, si no viene Messi, voy, lo cojo del pescuezo y lo traigo. Y entonces yo conocía a un directivo del Barça que era alumno mío del boxeo. Fue el que me consiguió las entradas para entrar a ver el entreno. Alberto iba en silla de ruedas. Tú imagínate, el primer día que yo conozco a Alberto y sus padres, al final tengo la pinta que tengo. Y cuando tú me ves por primera vez, impresiona un poco, ¿vale? A mí me sale Alberto y se me queda mirando así. Y yo, ¿qué pasa colega? No sé qué. El padre ya me miraba, pero bien, ¿vale? Total, cuando vamos a... Yo les decía, no, no, que he quedado con Messi, que luego lo vamos... Y no tenía ni puta... no tenía ni idea de cómo hacerlo. Cuando llegué al campo, llamé al directivo y le dije, Gaby, estamos aquí, gracias por haberme conseguido entrar. Y digo, escúchame, estoy a 10 metros de Messi. O se hace la foto, te juro por mi madre, que salto al campo y le cojo del pescuezo. Y le dije, cabrón, no puedes hacer eso. Y entonces yo empiezo, Leo, Messi. Entonces, claro, el niño me miraba, los padres me miraban, la seguridad me miraba. Y yo me iba hacia Messi. Y entonces, por teléfono, el otro dijo, Dani, Dani, para, 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 para. Al acabar, al acabar, y al acabar, se hizo la foto. Hay una cosa que has dicho ahora que no me cuadra. Y te digo el por qué. Porque, normalmente, cuando uno está en contra del sistema, una parte fundamental del sistema siempre son las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y yo, cuando anunciamos que te iba a entrevistar, no te imaginas la cantidad de gente que me ha escrito, y todo es para bien. Entonces, y no solamente policías. Luego, si quieres, te lo enseño. Y te digo el por qué, porque además quiero agradecerte, quiero agradecerte otra cosa. Para esta entrevista, me has dicho que te puedo preguntar lo que quieras y que no me ibas a decir ninguna... Lo primero, volver a agradecerte que me hayas concedido esta entrevista. Pero, sobre todo, que me has dicho, puedes preguntarme lo que quieras. No quiero saber absolutamente nada. Luego, si quieres, por eso te digo que te voy a enseñar, si quieres, las personas que me han escrito, algunas te sorprenderán. Y nadie me habla para mal. Con lo cual, ¿en contra del sistema o de una parte del sistema? No, de una parte, no. Del sistema, desde luego, no. Porque, aparte, yo lo que digo es que yo estoy recogiendo lo que he sembrado. O sea, si tú te imaginas las primeras intervenciones de lo que era Desocupa... O sea, te voy a explicar una anécdota. El primer edificio complicado que hicimos en la tercera Desocupa... O sea, yo en Desocupa era el hombre orquesta. Yo llegaba a pagar 90 nóminas. 90 nóminas en la época buena que era hace tres años, ¿vale? Ahora tengo la mitad de plantilla. Yo puedo tener 45 trabajadores tranquilamente por toda España. La primera... El primer año de Desocupa... Desocupa nace porque un amigo mío, un empresario, le ocupan... Yo daba clases de boxeo y me dedicaba a la seguridad privada. A un amigo mío le ocupan tres pisos en el Raval de Barcelona. Entonces me viene y me dice... Tío, Dani, tú que eres grandote, boxeas y tal. Me han ocupado unos marroquís y tal. Y digo, ya, pero... Hay que desocuparlos. Digo, ya, pero yo ya... Hacía las cosas bien hace tiempo. Porque te digo, durante un tiempo de mi vida... Trabajaba de noche. Luego reconozco, tuve una empresa de cobros demorosos que fue un desastre. Un desastre. Y entonces cuando acabé con lo de la empresa de cobros demorosos... Dije, bueno, basta ya. Ya tienes 38 años. Ahora tengo 53. Entonces, con 38 años dije... Yo ya no quiero más problemas. Ni denuncias, ni detenciones, ni rollos, ¿vale? Y entonces... Él me dijo... Claro, cuando yo ya estaba dando clases de boxeo, ya tenía 40, 30... Sí, unos 46... 44. Y me dijo... Y digo, yo no me voy a meter en un piso. Voy a coger a un tío del pescoz y lo voy a sacar. Eso es ilegal. Pero déjame que le dé unas vueltas a ver cómo se puede hacer. Entonces, estuve dándoles vueltas el tema de seguridad privada. Dije, bueno, vale, perfecto. No se puede entrar en la morada. Esperemos que salga de la morada. Control. Y siempre en casos donde no haya familias con niños. Porque yo nunca le montaré un control de acceso. Aunque sean ocupas. Haremos una mediación. Se hará una negociación. Intentaremos reubicarlos. Pero yo a un crío... No lo dejo en la calle, pero ojo, hay que diferenciar. Yo he desocupado pisos con madres con bebés. ¿Por qué? Dirás, Dani. Pero ¿por qué? Vendían droga. Y utilizaban al niño como parte de ese circo. Entonces, no me da tanta pena sintiéndolo mucho. Pero yo, por ejemplo, en Madrid, se me contrató para desocupar un edificio. Y está el vídeo. Está el vídeo y te lo podré enviar. O sea, donde habían 18 familias embarazadas, niños y un empresario. Me dijo, 100.000 euros por desocupar el edificio. Dije, vale, ¿qué hay? Me dice, nada de mafias, tal y cual. Bueno, yo cobro por adelantado. Y tengo un contrato donde pone que no devuelvo dinero. Para precisamente casos de listillos de estos. El tío pagó. Empezamos la desocupación. Y yo tengo una cláusula también muy inteligente que pone que si durante el inicio o la duración de la desocupación queda demostrado que el propietario ha mentido o ha obviado o algo en perjuicio de la desocupación y queda demostrado, yo desestimo el caso y me quedo el dinero. Para este tipo de casos. ¿Por qué? Porque si tú realmente tienes un narcopiso y traficantes, vale, vale. Pero si tú tienes una familia con tres niños, no me vengas a mí diciendo que son traficantes porque voy a ir de otra manera. Entonces, al final la práctica te da... Entonces, a mí me expliquen lo que me expliquen, el primer día siempre voy a escuchar a la otra parte. Aunque sean traficantes. Me pondré un chaleco, iremos con cuidado, iremos ocho tíos. Pero voy a escuchar. Porque ha habido muchos... Algún propietario que nos ha intentado engañar. Y nos hemos quedado el dinero y se ha acabado la desocupación. Y no me han podido demandar. Entonces, en este caso de Madrid, me dijo, no, hay tráfico de drogas y tal y cual, edificio, no sé qué. Bueno, envió un equipo, yo no fui la primera visita. Fueron cuatro chicos de los míos y me dicen, Dani, está lleno de mujeres, niños y hay una embarazada. Y digo, voy a llamar al cabrón este del dueño. Y antes de llamarlo, pero uno de mis chicos me dice, pero escúchame una cosa. El bajo estaba inundado y las paredes agrietadas. ¿Por qué te digo esto? Porque echa la ley, echa la trampa. Yo, si de una cosa presumo, es que tengo mucha más experiencia que el resto de todas estas empresas que han salido, que no nos llegan ni a la suela en zapato. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú sabrás que cuando un edificio se derrumba o está en mal estado, bomberos manda más que un juez. Siempre. Siempre. Entonces, yo hace mucho tiempo, en Madrid también, tuve un tema de una nave industrial que estaba en mal estado, no sé qué, y yo no conocía. O sea, yo reconozco cuando sé las cosas y cuando no las sabía. O sea, no las sabía. O sea, yo me he autoformado. Yo cuando he entrado en este mundo, empecé a estudiar leyes, psicología, todo vinculado, porque yo presumo de una cosa que es que soy un camaleón. Yo siempre he dicho que yo he nacido para desocupar, porque lo creo. Entonces, yo sé hablar perfectamente a la mujer, al abogado, al policía que viene de buen rollo, al policía que viene de mal rollo, al ocupa cuando va de bueno, al ocupa cuando va de malo, al que te dice que ha salido de la cárcel, el que lleva tatuajes, o sea, yo me adopto. Eso te lo da en la calle. Sí, eso te lo da en la calle. Entonces, me hace mucha gracia porque veo las otras empresas que intentan copiar mi modelo y no lo saben y son como copias baratas. Entonces, en este caso, cuando mis chicos, digo, el bajo inundado, digo, vale, voy a ver yo el edificio. Entonces, fui a ver el edificio y dije, ¡buah! Uno, me han pagado 100.000 euros, que los había cobrado, por 20 pisos. Entonces, digo, yo ahora, con una llamada a bomberos, desocupo el edificio al momento, porque hay riesgo de electrocución, de derrumbe, hay menores y el responsable es la propiedad. O sea, una llamada a bomberos hubiera hecho que yo ese edificio lo recupere al momento. Me quedo 100.000 euros. No me parecía lógico, ni sobre todo moral. Entonces, yo fui a hablar con estas familias y hay un vídeo, un embarazo, y les dije, mira, el propietario nos ha engañado, ¿vale? Y yo os ofrezco lo siguiente. Os voy a dar 50.000 euros para todo el edificio. Lo que salga, lo que os llegue, 3.000, 4.000, ¿por qué? Porque si no, con una llamada a bomberos, bomberos os sacará y os dejará en la puerta del edificio, con asuntos sociales y desocupé. Y hay un vídeo, y cumplí mi palabra, les entregué 50.000 euros, que los repartieron entre las 20 familias. Y hay un vídeo de agradecimiento que sale la chica embarazada, con una chica rubia al lado, diciendo, queremos dar las gracias a Ani Esteves, desocupa, porque nos ha conseguido un dinero cuando podíamos. Entonces, yo al final quiero luchar contra los malos. Entonces, yo he ido a un piso donde me decían también que había una mujer que traficaba con heroína, y había una mujer que venía de un maltrato con una paliza, con tres niños muy pequeños, que les daba la comida a Cáritas. Entonces, yo fui, le dije, señora, que ya la sacarán juzgado, desocupa, no la va a sacar. Y a este cliente sí que le devolví el dinero. ¿Por qué? Y dirás, pero al final esto es un negocio. Le diré, sí, es un negocio, pero yo al final duermo por las noches, o lo intento. Entonces, a mí me gusta sacar a los malos. Y es cuando duermo bien. Además, sobre esto, que tus enemigos no lo publican mucho, por razones obvias. Pero sí que es cierto que, además quiero que me lo confirmes tú ahora, que los más de 8.700 desalojos, más de, has hecho 280 que no has cobrado absolutamente nada. O sea, creo que son un poco más. El otro día me lo decía mi mano derecha. No, no, porque, porque no, porque hay casos que no, es que no, es lo que te digo yo. A mí, mi teléfono es el teléfono de la esperanza. O sea, ya no solo te llaman por las desocupaciones, por temas de rescates animalistas que hago, por tema de agresión. O sea, hay gente que se cree que yo puedo solucionarlo todo. Y para mí es muy bonito que se lo crean. Pero yo, bueno, de, Dani, mi hijo tiene una enfermedad terminal que no sé qué. Dani, han violado a mi sobrina. Dani, mi padre ha pegado una paliza a mi madre. Dani, en el barrio están haciendo. Yo pienso, realmente, visualizan que yo me pongo la capa, voy para allá y lo soluciono. Entonces, me genera mucho, mucha ansiedad. Porque, y yo voy a la psicóloga y al psiquiatra, porque necesito ir. Porque yo siempre, y mira, es otra especie de primicia que os voy a dar. Yo, hasta hace cuatro años, guardaba todas mis emociones dentro. Eso es malísimo. Estuve a punto de morir de una peritonitis. Y tuve dos diverticulitis, que es que el intestino se te perfora, la mierda sale para adentro y mueres de una infección. ¿Por qué? Es más, cuando a Alberto le quedaban dos días de vida, a mí me dio una diverticulitis, casi deriva en peritonitis y casi me muero. Lo sabe muy poca gente. Yo tuve que estar ingresado de urgencia, de los dolores, me tuvieron que llevar. Y cuando estaba allí, a mí me ingresaron y me metieron en la vía. Yo tuve que firmar un papel, porque dije, el niño se muere y yo no me voy a quedar aquí. Yo voy a estar al lado del niño. Y me hicieron firmar el papel, bajo mi responsabilidad, de que yo podía morir de una peritonitis y se complicaba. Lo firmé, me fui a la cama de Alberto y estuve 48 horas hasta que se fue. En fin, pon los pelos de punta. Vamos a cambiar de tema entre comillas, Dani. Vamos a ver, ¿cómo es posible que en España haya gente que diga que la ocupación no existe? Antes de nada, me gustaría que hagas una diferenciación, porque preparando este programa me llamó mucho la atención que están los ocupas y los inquiocupas. Que además, tengo entendido que al principio era un 10% de tu facturación y ahora creo que está ya casi un 50-50, ¿no? Ahora mismo es el 50%. El 50%, ¿no? Claro. Entonces, para nuestra audiencia, que hay mucha gente que no lo sabe, a ver si puedes hacer la diferencia entre lo que es un ocupa y un inquiocupa. Obvio. El ocupa es la persona que rompe una puerta con violencia y entra en una propiedad privada que no es suya y luego cambia la cerradura y luego le pedirá dinero a la propiedad o perpetuará su morada o lo que tú quieras, ¿vale? El inquiocupa, que viene de moda desde la pandemia, hay que darle las gracias al señor Pedro Sánchez cuando en su día salió diciendo a todos los inquilinos de España no paguen ustedes los alquileres en plena pandemia. Primero dio seis meses de carencia. Entonces, la gente que dijo, bueno, seis no, vamos a estar un ratito más. Entonces, la gente, pues yo lo notaba con las llamadas porque desde el principio eran un 10% los temas contractuales nuestros, luego un 20%, luego un 25%, en pandemia se disparó. Hay semanas que entran más contrataciones de inquiocupas que de ocupaciones. En el global llevamos muchas más. Si llevamos 8.000, pues habremos hecho 6.000 ocupaciones y 2.000 temas contractuales, ¿vale? Pero se está poniendo muy de moda el que te pague chapote, que digo yo. O sea, pero aparte, la visita a un inquiocupa no es la misma que a un inquiocupa, ¿vale? Nosotros siempre vamos 3, 4 en función. O sea, es matigmática pura. Si tengo que sacar a 4 malos, vamos 8. Si vas 4 contra 4, siempre pasan cosas. Si vas 8 contra 4 y 8 es de los nuestros que con la mirada desocupamos, digo yo, ¿vale? Pero claro, a un inquilino, tú no puedes enviarle 4 tíos grandes porque estás entrando ya solo en coacciones, solo por eso. Entonces, ¿quién va? Va una pareja de gente grandota, uno se queda siempre en segundo plano y a la puerta pica un abogado y el acompañante por seguridad del abogado. Pero si tú ves un vídeo que se han visto por ahí, el abogado, hola, buenos días. O sea, nosotros hablamos a los ocupas porque una de las cosas que la gente más nos escribe y admira cuando ves es el aguante que tenemos. Yo siempre lo digo, yo a mis chicos los felicito siempre porque, aparte, Desocupa no es Dani Esteve, Desocupa es los chicos y Dani Desocupa. O sea, aparte somos una familia, yo siempre, primero que los trato como una familia, viven conmigo, les pago muy bien porque se lo ganan, porque se juegan la vida como yo y porque aguantan como nadie. Y te aseguro que gente trabaja conmigo, que en la época buena teníamos tortas y nos poníamos espalda con espalda y era una maravilla. Y ahora, tíos que son un auténtico peligro de preparación, de defensa, de todo esto, estamos aguantando que nos escupan, que nos insulten, que nos tiren piedras. ¿Por qué? Porque no hemos montado un negocio para que nos lo cierren. Entonces, yo siempre digo, si pasé por unos inicios tan duros y he llegado donde he llegado, ahora no lo vamos a tirar todo por el suelo, por una bofetada. Y te digo una cosa, muchas veces nos hemos de coger las manos porque sacaría la mano a pasear, que digo yo, porque hay gente que te lo pide, que te provoca, que te intenta agredir, que te escupe, que te tiran. Bueno, creo que todo el mundo vio lo que pasó en el edificio de Majada Onda. Sí. Y ahora que me preguntas esto, Dani, una pregunta, vamos a ver, tú tienes formación militar, tienes formación de seguridad privada, y conoces como nadie lo que es el estrés. O sea, los que conocemos ese mundo, cuando el parasimpático está al 100%, que hay gente que no sabe lo que es, yo creo que tú lo entiendes a la primera, a ti y a tu gente os han, a dos en concreto creo que los han apuñalado con un estilete. Dos apuñalados. Dos apuñalados, efectivamente. Os han disparado dos veces, os han tirado televisores desde una altura de cuatro pisos, tú has tenido un atentado, os han hecho encerronas, incluso fuera del trabajo. Y con la experiencia que tú tienes, insisto, cuando el parasimpático está a mil por hora y en esa situación de estrés que se te nubla, la viste que es instinto de supervivencia puro y duro que los que están en ellos saben de qué estamos hablando. ¿Alguna vez has tenido miedo de perder la vida de un hombre? Sí. ¿En desocupaciones? Sí. Tres, cuatro, cinco veces, claro. A mí me han disparado una a través de una puerta. Mira, la segunda desocupación que hice, como te dije antes, te explicaba antes, cuando yo monto desocupa, yo cojo el teléfono, yo tenía la oficina debajo de una frutería en Barcelona, yo cogía el teléfono, yo atendía al cliente y yo desocupaba con un amigo. Era el hombre orquesta y tenía un anuncio pequeñito en la vanguardia de Barcelona, pero pequeñito porque no podía pagar más, de 300 euros, que ponía, desocupa. Lo que sí que es verdad, que el nombre se me ocurrió enseguida. Desocupa lo visualicé. Siempre he dicho que es lo mejor que he visualizado nunca por todo lo que he conseguido, creo. Mira que te lo ha plagiado. Están demandados, pero al final no se puede hacer nada en este país porque son insolventes. Hasta facturas te han llegado a plagiar hasta facturas. Sí, 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 es una barbaridad. Yo he llamado a empresas de desocupación, o sea, ha llamado a un cliente, me han dicho que tú estabas tomando un café reunido y digo, pero escúchame señora, que no es mi empresa. Entonces yo he llamado a esa empresa, a una de Barcelona, cuando mi voz no era tan conocida, hace seis años, cuando empezaron ya a salir empresa. Y digo, porque el cliente me dice, no, no, tú dices, se llaman, y aparte te lo digo, desocupación legal se llamaban. Y cuando llamabas, hola, desocupa, te decían, sí, dígame. Y digo, no, eso no puede ser, no pueden hacerlo así. Lo hacen así. Entonces yo llamé de un teléfono y lo grabamos. Y digo, hola, buenos días. Yo no dije desocupación legal, ¿eh? Hola, buenos días, ¿desocupa? Y me dicen, sí, dígame. Y digo, su puta madre. Ya que era verdad. Y le digo, no, no, pero sigo. Y le digo, ¿me puede poner con Daniel Esteve, por favor? Entonces se calla. No sé si reconoció la voz. No, porque no había hecho tanto. Y me dice, no, es que no se encuentra aquí ahora. Y digo, mira, a ver, que creo que sí que se encuentra. Y el tío se vuelve a callar. A ver, un momento, voy a mirar. ¿Vale? Entonces el tío vuelve y dice, no, 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 no está. Ha salido un café, pero bueno, no se preocupe, porque está aquí su socio. Si quiero usted hablar con el señor tal. Digo, ah, su socio. Digo, ¿pero está seguro que no está? Y me dice, seguro del todo. Y le digo, estás hablando con él, cabrón. Perdón por la palabra. No, no. Y me colgaron. Se dedican a estafar a la gente. Al final yo me calentaba mucho, porque de hecho a otros los fui a ver al despacho. ¿Vale? Los visitamos. No llegamos a las manos porque se hicieron caca y se acabó la tontería. Porque estafaron dinero a un cliente. Y eso sí que no. Pero al final mis abogados me decían, escúchame, Dani, es el precio del éxito. Tú eres Coca-Cola y luego saldrá Pepsi-Cola, Mirinda, 7up, pero tú eres Coca-Cola. Entonces, estás en un país, estás en España. Tío, lo van a copiar todo. Entonces, se hacían pasar por clientes míos. Se llevaban contratos originales. Los plagiaban. Al final, me hubiera dado una úlcera. Entonces, lo veo como un mal menor. También te digo una cosa. A día de hoy, sí, deben haber como 60 empresas de desocupación. O sea, está. Desocupa y el resto ahí abajo. Yo hago que si yo hago, siempre lo he dicho, yo hago entre 15 lo mínimo que hago en una semana y el récord de contrataciones en una semana lo tengo en 235 porque hicimos los famosos apartamentos del hippie market en Ibiza que los recuperamos. Fue muy sonado con Guardia Civil. Aquella semana me intentaron atropellar, me dispararon con fusiles de pesca submarina, salieron con hachas. Nos ganamos el sueldo, ¿vale? Nos pagaron también mucho dinero, pero recuperamos un negocio en Ibiza que facturaba 20 millones de euros al año. Vino el jefe de la Guardia Civil, la alcaldesa de Santa Eulalia. Entonces, el récord lo tenemos entre, una media nuestra es entre 20 y 30 desocupaciones o contrataciones a la semana. Esta gente hace dos. ¿Qué pasa? Puedes morir de éxito. O sea, si a mí ahora mismo no hubieran otras empresas en España, yo no podría dar servicio. Con lo cual, es un mal menor. O sea, no te perjudica mucho. No, no me perjudica nada. Una pregunta. ¿Tú crees que una parte del odio que te tienen, no a ti, sino a lo que representas, es precisamente porque hay quien se ha dedicado a intentar tapar un problema que existe? Y te digo el por qué. Mira, ahora últimamente menos. No sé si es por la campaña electoral o por qué. Pero yo he observado que ha habido meses en los cuales programas de televisión se dedicaban a dedicar tiempo a desmitificar que el problema de la ocupación era un problema real. Sin embargo, ha habido encuestas recientemente que dicen que sí. Y según las últimas encuestas oficiales, en el primer trimestre de este año, las que hay, ha habido 3.998 infracciones por ocupación, que estamos hablando de una media de 43 al día. Pero, ojito, no se denuncia todo. Por eso te digo, o sea, entonces, ¿cómo se puede decir? Se denunciará, se denuncia sobre un 60% de las ocupaciones reales. Porque hay gente que ya está aleccionada de que yo, por ejemplo, siempre digo que no denuncien si quieren contratar los servicios de mi empresa. Porque tengo más operativa, tengo más cosas para hacer. Yo tengo muchos trucos que no voy a explicar aquí porque las otras empresas me los van a copiar, que es lo que he tenido que dejar de hacer muchas veces. Entonces, si denuncias, tienes menos opciones. O sea, si tú no denuncias y yo tengo 10 trucos para desocupar, si denuncias me quedan 6. ¿Vale? Luego fuera de antena te lo explicaré. No es ninguna ilegalidad, no lo hago por eso, pero luego para proteger mi modus operandi. Entonces, denuncian, como te digo, 6 de cada 10, pero ¿cuál es el problema real? Y yo lo reconozco. En mi caso, que yo lucho contra la ocupación delictiva, de cada 10 pisos que yo desocupo, 8 vuelven a ocupar. Yo lo digo. Si yo me los vuelvo a encontrar. Yo me los vuelvo a encontrar a los mismos tíos. Mira, te explicaré una anécdota. En Barcelona, en el Borne, la zona que más se ocupa es Raval, Borne, Situa Bella, Barceloneta, también está muy de esto, Pueblo Seco. Pueblo Seco está minado de... Por ejemplo, Pueblo Seco ahora mismo los jefes son las bandas de los dominicanos que venden heroína y cocaína. En el Raval es más magrebí y pakistaní, los que llevan el tema de la droga. Entonces, esos casos, cuando tú desmantelas un narcopiso... Mira, en la semana pasada desmantelamos uno. Esta mañana mis chicos estaban haciendo otro en Barcelona. Esta mañana, ¿eh? Me han llamado y me han dicho... Estaban esperando a los Mossos de Escuadra porque todavía no... O sea, yo como propietario te puedo decir, no denuncies, pero luego cuando yo veo el tema, te digo, llama a la policía porque la gestión la voy a llevar. Yo no es lo mismo porque yo voy a saber más interactuar con la policía sobre... Y claro, cuando los Mossos llegan en el Raval y me ven a mí, hostia, Dani, ¿qué tal? ¿Qué pasa que hay aquí? Entonces, coño, les echa... Yo me... O sea, yo me llevo... En Barcelona, por ejemplo, intentan intoxicar... Intentan decir... Rectifico. Que mi relación con la policía es mala y es muy buena por toda España. Pero es que en Barcelona es muy buena. Yo me escribo... Bueno, te pongo un ejemplo. Ahora que he hecho lo de las camisetas, yo he repartido camisetas a comisarios de los Mossos de Escuadra. Yo me reúno con comisarios de la Policía Nacional, preparo operativos, esto con el tema del yihadismo en la Guardia Civil, muchas cosas, ¿vale? Entonces, el Mossos de la calle te admira porque te ayuda, no porque nada, sino porque nos han visto trabajar. Te voy a explicar una anécdota. ¿A cuántos policías y guardias civiles les has ayudado a desocupar la vivienda? O sea, te digo más, 455, hasta ayer, ayer por la tarde me llamaron dos guardias civiles hermanos que les habían ocupado un piso en Logroño, un tío que decía que era de la calle Borroca. De camino de Madrid a Logroño me llamaron por teléfono porque iban calentitos. Y si no llegan a hablar conmigo hubieran sido detenidos por la Policía Nacional porque iban a entrar en el piso. Le dije, ni se os ocurra. Abuso de poder, allanamiento de morada, dirán que habéis sacado el arma, o sea, os puede... Digo, ni si eso ocurra. Entonces, hablé con ellos, los tranquilicé, ¿vale? Y la cosa salió bien. Mi sorpresa fue cuando... Esto fue hace dos días, por la noche. Ayer vinieron al cartel a darme las gracias y me regalaron una de las pulseras. Dos guardias civiles. O sea, yo ayer volví a asesorar gratuitamente a dos guardias civiles del GAR. Entonces, yo, por ejemplo, en Ibiza, uno de los casos que más recuerdo, a uno de los... Un teniente de los GRS, un bicho de metro noventa, yo le recuperé su casa. Y el tío me decía, me supera, Dani. Que yo, con las que he hecho, donde he entrado, lo que he detenido, que yo te tenga que contratar a ti, es que es el mundo al revés. Y así lo hicimos. Y, Dani, ¿tú no crees que hay que cambiar la legislación? ¿Tú pondrías una legislación bastante más dura? Yo, y vuelvo a ser sincero y a hacer un ejercicio de honestidad... Porque, claro... Ayer lo dije. Mi empresa no tenía que existir en un país civilizado. Pero ahí es donde se encuentra... Este trabajo es vuestro. Claro, pero... Es vuestro. Pero el tema está que hay mucha gente que dice... Que yo creo que por el odio viene... Que mucha gente te tiene... Por el tema parapolicial que nos compara... Claro, pero es que vamos a ver... Es que mucha gente dice... Pero vamos a ver cómo una persona puede ir en contra de sus propios intereses económicos. Porque si verdaderamente a la larga se facilita, por la normativa que cambie el código penal o la ley de juiciamiento que corresponda, que se pueda desalojar, que es lo que tenía que ser la policía, como ocurre en otros países. En muchos países... En 48 horas como macho. En 48 horas como macho. Y algunos países que tienen penas muy duras. Sí. Eso ocurre... Este señor se va al paro. Porque, claro... A mí había gente que me escribió en Twitter ayer diciendo... Pero es que este hombre lo que tiene que hacer es rezar para que siga Podemos. Pues no. Te voy a decir por qué. Yo te digo la pregunta que me dijeron... Absolutamente. Y lo dije, mira, en la manifestación... Y entenderás que hay gente que lo entienda así, lógicamente, ¿no? Absolutamente. De hecho, nosotros nos cargamos a Ada Colau en Barcelona. Ada Colau perdió por 150 votos. Las dos manifestaciones que coordinamos y organizamos nosotros sacaron en una... La que menos me pensaba salieron 20.000 personas a la calle, la de la Bonanova. Sí, sí, sí. Porque aparte me lo filtró la Guardia Urbana con el dron. O sea, un amigo mío de la Guardia Urbana decía... Cuando estábamos en el centro control, viendo la gente que había en las calles adyacentes... Y además ese día llovió, creo, ¿no? No, en el otro. Fue en el otro que llovió. Pero lo de la Bonanova fue un espectáculo. En la otra, que esperábamos mucha gente, solo vinieron 3.000 personas. Pero al final, con dos vídeos, yo te saco a 23.000 personas a la calle. Y Ada Colau pierde por 150 votos. Ada Colau se la ha cargado, desocupa. Le guste o no le guste, ¿vale? Y eso para mí es una muesca que llevaré siempre en mi revólver. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, haces tus enemigos, haces tus amigos y la gente te ataca de una manera. Entonces yo, en la manifestación, dije, porque iba con un megáfono, yo dije... Yo quiero acabar con la ocupación. Sí que es verdad que, claro, yo me he ganado muy bien la vida. Yo tengo mis ahorros. Yo tengo mis inversiones. Y yo tengo muchos más proyectos. Entonces, yo soy muy inquieto, ¿vale? Y aparte, sonará pedante esto que te voy a decir ahora. Yo si hago algo, voy a ser el número uno. No sé ser el número dos. Nunca he sabido ser el número dos. O sea, mi psiquiatra me dice que tengo un top. Que tengo cinco personalidades, ¿vale? Y que soy adicto al éxito, al control y a la protección de terceros. Eso va conmigo. O sea, va conmigo. No sé por qué. Yo hago un círculo y yo te puedo acabar de conocer. Si yo te introduzco en este círculo, no te van a tocar. Y yo daré la vida por ti o por la persona que haya metido en ese círculo. Meto a gente en ese círculo por diferentes circunstancias. Hay gente en el círculo que conozco de hace dos meses en Madrid. Pero por lo que tú quieras, yo esta vinculación que hago con estos abuelitos que ayudo, yo les ayudo gratis, recupero. Yo sigo en contacto con todos estos abuelitos. Yo voy a ver a Blanca, a Miguel, a la señora Ana, las que se han ido por mayores. La señora que me regaló el collar murió con 96 años. Entonces, no lo sé. Son misterios de la vida. Mira, voy a hacerte una última pregunta sobre el tema de la Ocupa. Y luego vamos a pasar a otros temas que sí que te van a gustar o creo que te van a gustar. Y acabamos enseguida ya. Precisamente porque hay mucha gente que no conoce esa faceta tuya. Mira, la última pregunta. De estos casi 9.000 casos, hemos hablado de los mediáticos. La señora mayor, en fin, tal. Pero tú has entrado en sitios en los que has encontrado temas relacionados con yihadismo, con tráfico de drogas, con temas muy, muy delicados, que luego has dado cuenta a las autoridades policiales, a los efectos oportunos. Pero, ¿cuál ha sido ese caso que todavía lo que has visto o que has sentido y que se te ponen los pelos de punta? ¿Seguro? Dímelo. Lo voy a explicar porque ha prescrito. Bueno, pues empezamos bien. No, no. Y aparte... Cinco años son, ¿eh? Lo entenderás. Lo entenderás. Son cinco años, ¿eh? Sí, pasó hace siete años. Bueno, pues entonces puedes contar. Cuando éramos solo dos desocupadores. Mi amigo David, que en paz descanse, que falleció, y yo. Lo siento. Nos entran un caso de una desocupación en el Raval de Barcelona. Ajá. ¿Vale? Y lo explico porque creo que la gente lo entenderá. Un narcopiso. Nos hablaban de menas. Yo no sabía... O sea, no tenía conocimiento realmente de lo que era un mena. ¿Vale? Y al final, obviamente, los conozco perfectamente. He tenido altercados, apuñalamientos, agresiones... Mi amigo y yo, David... Bueno, hay un piso ocupado en el Raval. En un paseo los pisos son muy pequeñitos y tal. Y subimos a... A ver qué había en el piso. Ya te digo que... Escuchamos la segunda parte siempre. Ya no te pones nunca delante de la puerta porque en la segunda desocupación me abrió la puerta un dominicano y me tiró un cuchillo al estómago. Si yo no sé... Yo tiré para atrás y le pude romper el brazo. No fui detenido porque me llegó a cortar la mano. Pero si yo no hago el movimiento y estoy entrenado, ese tío me mata como mataron ayer a la señora en Madrid. Una apuñalada en el estómago. Subimos a la puerta y nos abren tres magrebis, ¿vale? Sin camiseta, todos colocados. Bueno. Oye, ¿qué estáis aquí ocupando? No sé qué. Todavía no se sabía muy bien qué era desocupa, ¿no? Se pensaban que éramos policías. Y yo una... Nunca me he hecho pasar por policía en la vida. Yo a veces nos hemos identificado como director de seguridad con la placa de director de seguridad diciendo caballero, soy director de seguridad y voy a montar un control de acceso de seguridad privada y va a venir la policía ahora. Porque a veces has sacado una placa y cuando llegan los compañeros de la policía digo sí, claro, la director de seguridad. Y luego sacas la grabación del teléfono donde se te oye decir soy director de seguridad, voy a montar el control de acceso, ¿vale? Lo digo porque hay gente que dice ¡Ah! Se han hecho pasar por policías. En la vida. Pero tú tienes la tarjeta de... La TIP la tienes en vigor. No, no, no. No, no. Te lo pregunto porque es absurdo. La pregunta que te hagan en ese sentido desconocen que no conocen nada de la ley, claro. En vigor. Nada, que ya está, ya está. Y encima la llevo. Sí, sí, sí. Esta es la director de seguridad, luego la desconta. Total, uno de estos colocados. ¿Qué pasa tío? No sé qué. Nos empieza a faltar el respeto, pero bueno, al final la puerta ya estaba abierta. ¿Cuándo cambia la película? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! La voz de una chica. Dentro del piso. Tú eres policía y sabes lo que pasa ante la comisión de un delito. ¿Correcto? Sí, sí. Cualquier ciudadano que ve la comisión de un delito grave tiene la opción de de momento intentar ver qué pasa. No la obligación, pero la opción. Pero bueno, nosotros que somos tíos con huevos, en el momento que yo oigo ayuda, cuando la puerta ya estaba abierta, yo no tiré ninguna puerta. Yo estaba hablando con el tío ya dentro del piso, ¿vale? Porque estábamos ya dentro del piso, ¿vale? Yo le empujé al primero y me metí corriendo para donde oía la chica. Yo llego a una habitación y veo un colchón en el suelo, una niña desnuda tapada con una manta, que tendría 16, no tendría más años. Le digo, ¿estás bien? La chica está llorando y le digo, ¿estás bien? ¿Quieres que llame a la policía que ha pasado? Me dice, no, yo conozco a uno de ellos, de aquí del barrio y tal, no sé qué. Ayer quedé con él no sé qué y cuando llegué al piso eran seis. Ya sabes lo que pasó. La obligaron a acostarse con los seis durante todo el día, ¿vale? La tenían como un perro tirada en una colchoneta encima de una manta, ¿vale? Yo le dije, bueno, ¿quieres que llame a la policía o no? No, digo, ¿dónde vives aquí? Digo, vístete, ¿vale? Mi amigo estaba con nosotros fuera. Eh, tío, que no sé qué, que es nuestra novia. Y yo digo, aguantando, ¿sabes? Digo, vamos a sacar a la niña primero de aquí. Y le dije, ¿seguro que no quieres denunciar? Entonces yo saqué, digo, la niña se viene conmigo. Bueno, pusieron mucha resistencia también, te digo, ¿vale? Y cuando yo saqué a la niña, la bajé y digo, ya llamo a la policía, no pasa nada, no sé qué. Nosotros salimos del piso, ¿eh? La metimos en un taxi, la niña no tenía heridas, la habían forzado entre seis, ¿vale? Volvimos al piso. Déjalo. Déjalo. Vamos a ver. Tema, antes hablamos de Alberto, ¿vale? Alberto Tres Huevos, es una asociación que has creado tú. Asociación Alberto Tres Huevos. Alberto Tres Huevos, que está en homenaje precisamente a ese chico del que hablamos antes y que falleció. ¿Cuántas actividades hacéis en esta asociación? Mira, yo, en Alberto Tres Huevos lo que hago son microcausas, le llamo yo, porque yo no soy Amancio Ortega. Entonces, durante todos estos años, yo habré acompañado ya entre 11 y 15 niños terminales. Hemos pagado sillas de rueda, niños con movilidad reducida, hemos pagado las vacaciones a 30 niños con cáncer en los campamentos de Málaga, pagamos, fuimos a Ucrania y trajimos... ¿Cuánto dinero te gastaste en el viaje aquel que hiciste a Ucrania? De la policía. Que trajiste tres autobuses. En el... A mí me dijeron que te había costado mucho dinero. A mí me lo han dicho. Ha costado mucho dinero. Yo, eso nos costó, ese viaje nos costó 90.000 euros y recuperamos 18.000. Hice la campaña en pandemia repartiendo mascarillas, geles y guantes a todas las comisarías de España. Hicimos una locura de ruta y esto lo explico porque es muy bonito y como policía os gustará porque yo salgo de Barcelona, o sea, cuando en España no podía salir nadie a la calle, yo hice Barcelona, Zaragoza, Zaragoza, Madrid, Madrid, Málaga, Málaga, Alicante, Alicante, Barcelona en 48 horas. Dos coches, dos 4x4 y os explicaré una anécdota que os va a encantar. Dos 4x4 que parecíamos mercenarios llevando armas por una carretera desierta, ¿vale? Yo hice el contacto, obviamente, del inspector jefe, que era el comisario principal, Sergio Gámez, que estaba, además, lo guardo, lo guardo, lo guardo enmarcado. Yo tengo un permiso especial firmado por don Sergio Gámez, jefe al cargo de la policía en España en la crisis del coronavirus, autorizando a don Daniel Esteve Martínez al traslado de material sanitario desde Barcelona. Eso para mí no tiene precio. Nos pegamos una paliza y íbamos dos conductores por coche. ¿Qué pasó? Yo iba con ese salvoconducto, pero es que no había nadie por las carreteras. Entonces, el comisario, yo dije, pero con el papel, me dice, si le paran, Guardia Civil, Policía Nacional, usted, Daniel, lo enseña. Y digo, vale, pues ya está. Si va un poco rápido, pues no se preocupe, ¿vale? Total, no es que iba fuera, pero a la altura de Zaragoza íbamos bastante rápido. Y claro, imagínate, nadie en las carreteras, una patrulla de la Guardia Civil, va a pasar dos 4x4 negros. Pues yo qué sé a cuánto iríamos, ¿vale? Entonces salen detrás nuestro y yo no me paraba. Entonces, nos cerraron el paso más adelante con dos furgonetas. Nos sacan a un área de servicio y obviamente nos encañonan. Lógico y normal. Entonces yo digo, bueno, vamos a probar el papel. Y entonces yo cojo el papel y le digo, agente, agente, no dispare. Digo, que estamos autorizados, llevamos material, llevamos material para la policía. Entonces aquel Guardia Civil no entendía nada porque yo era el más pequeño, o sea, cuatro bicharracos, todos tatuados. ¿Qué hacíamos? Por España a esa velocidad, ¿vale? Iríamos a 160, pero bueno. Entonces le digo, tenga, tenga, que estamos autorizados por el comisario, no sé qué. Entonces, bueno, el tío se quedó así, nos siguieron apuntando los compañeros, cogió el papel, se fue a la furgoneta y estaba tardando. Y digo yo, yo le decía a Alex, digo, o está llamando refuerzos o realmente están llamando a Madrid. Pues al rato, 10, 15 minutos, vino, se cuadró, nos saludó y dijo, los vamos a acompañar unos kilómetros. Eso fue por una pura fantasía. Llegamos a Madrid, a la plaza, creo, donde está el Banco de España, y nos estaban esperando cuatro coches de la Policía Municipal y cuatro de la Nacional. Con Madrid es cierto. Fuimos a la comisaría que comparte Policía Nacional con Policía Municipal de Centro de Madrid, que no sé bien cuál es, y estaba el jefe de la Policía Municipal y el comisario principal. Y les entregamos mascarillas, geles y todo. Eso para mí, eso lo guardo como... Vamos a ir terminando. Mira, hay una cosa que mucha gente no sabe, y es que, en cuanto de lo que pueda parecer, tú has dicho a un público varias ocasiones que tú nunca votarías a vos. Primero, porque no te gustan los toros, y segundo, porque amas a los animales. De los seis perros que tienes, ¿cuántos has recogido de la calle? Cinco, y uno es un regalo. Cinco rescatados y uno es un regalo. ¿Y cuántas operaciones veterinarias has pagado de gente que ni conoces? No lo sé. ¿Ni conoces? Cinco, cincuenta, cien, no lo sé. Bueno, vamos a ir acabando, Dani. Ahora voy a hacerte la pregunta del final, que era lo que quería escuchar la gente. A ver, lo de la lona de ayer, la famosa lona de ayer, que todavía creo que si salimos ahí fuera, igual me cuelgan por haberte hecho esta entrevista, porque insisto que están denunciados hasta en la Junta Electoral. Eso no tiene precio. Pero ha ocurrido. Eso es una maravilla. ¿Cuál es el motivo? Has puesto que fuera Marruecos, tú a Marruecos, desocupa a la Moncloa. ¿Qué significado tiene eso? Muy fácil. Bueno, primero hay que recordar que son dos pancartas. Una, donde están los difuntos, que les llamo yo, los que realmente se han metido en nuestro camino, porque aparte, yo siempre he dicho una cosa, yo nunca ataco, yo no ataco, pero si me atacas tú, tiras la primera piedra, la mía va a ser más grande. Es lo que digo yo en las entrevistas. He ido a entrevistas donde me han hecho encerrones y he dicho, pregunta lo que quieras, lo mismo que te he dicho a ti. Digo, depende de lo que te preguntes, esto es un boomerang, va, pero vuelve. Entonces, tú a Marruecos, o sea, esta lona está diseñada hace mucho tiempo, pero sí que es verdad que ayer, con la persona que la diseñamos, hablábamos diciendo, ¿cómo se han dado los acontecimientos? Para qué, con lo que pasó en Francia, la movida del presidente con Marruecos, que él sabrá lo que tiene ahí con su mujer o no. Entonces, al final es una herramienta de marketing. Nosotros ya en su día hicimos una lona con el Todos, Todas, Todes, que facilitó el tema de Ayuso cuando Pablo Iglesias quiso entrar en la Comunidad de Madrid y salió escaldado. Y esta estaba preparada para las elecciones de julio. Entonces, hace tiempo hicimos un montaje mío en el Congreso, que fue muy divertido, la gente tembló porque se pensaba que iba a entrar en política. Entonces, lo que dijimos es, yo estos días, cuando yo ya sabía el diseño de mi lona y yo vi la de Vox, yo me reía. Y cuando yo vi la del PP el otro día, me descojonaba. O sea, en Vox dije, va a tener problemas. Yo creo que va a tener problemas y los tuvo, pero al final, el impacto yo creo que fue importante para ellos. Ellos sabrán el mensaje que querían trasladar, pero el mío es muy fácil. O sea, fíjate, la Junta Electoral Central esta que mencionas, ayer está haciendo el ridículo, porque ayer yo estaba comiendo con mis abogados después de lo del cartel. Estábamos celebrándolo, porque ha habido un empresario valiente, que es un abogado de Galicia, DP Abogados, que es el que ha pagado la pancarta, la ha pagado él. Y estábamos, obviamente yo dije, no quiero faltas de respeto, porque nos van a ir a cazar como hacen siempre. Entonces, tú desde fuera, ayer debatía con un buen abogado penalista, entré en un programa de radio, Albert Castelló, y estaba Fustefabra, y hablábamos y me decía, pero a ver, Dani ha hecho una jugada maestra de marketing. ¿Por qué? Porque, a ver, estos ignorantes que dicen, ¿dónde está el delito de odio? Pedro Sánchez no es una minoría perseguida. Segundo, Desocupano es un partido político. A mí la Junta Electoral Central no puede, es como si pones a un guardia urbano a multar una carrera de Scalestrix. ¿Me explico? No tiene jurisprudencia, no tiene potestad, no, no, no. Es que, aparte de ayer lo hablábamos con Albert Castillo, digo, si ahora, por ejemplo, esa denuncia tira para arriba, me van a dar mucha más publicidad, así que estoy deseando que esa denuncia prospere. ¿Por qué? Porque la lona no la va a bajar nadie, te lo puedo asegurar por contrato. La podrán quemar, hay un seguro, ganaremos más dinero, y será más publicidad. Si mañana queman la lona... Tenemos que ir terminando, Dani. Imagínate. Así que... Dani, ha sido un placer haberte entrevistado. Igualmente. Agradecerte más que nada la sinceridad, la espontaneidad, porque insisto, no sabías absolutamente nada de las preguntas que te iba a hacer, lo cual te agradezco, porque no siempre es así, aunque yo suelo cumplir esa norma. Darte las gracias, decirte que esta es tu casa, porque aquí también colaboramos con temas altruistas, para ayudar a niños. También hemos ido a Ucrania, con la Fundación Gomas Week. Así que nada, darte las gracias por esta hora, que hemos estado contigo, que esta es tu casa, que si alguna vez quieres hacer algo relacionado con el tema este de colaborar con niños con cáncer, aquí tienes tus micrófonos, que lo sepas, ¿de acuerdo? Y nada más. Espero que haya sido para ustedes un placer igual que para mí. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en la próxima entrevista.